Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes a todos. Nosotros estamos desde el Congreso del Estado aquí en vivo con el diputado, Presidente de la Jocopo, Armando Reina. Armando, buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, bien, bien, bien. Estamos en un receso en este momento de la sesión que se está desarrollando y bueno, vamos a continuar en un momento más con esta sesión ordinaria de este día lunes 28. Muy bien, bueno, hace unas cuantas horas se llevó a cabo una aprobación. Si usted nos puede detallar bien qué fue exactamente lo que se aprobó y qué es lo que estaremos viendo en próximos días. Pues sí, mira, comentarte que el día de hoy, a propuesta, bueno, de tu servidor y de la bancada de La Esperanza, hemos, bueno, hecho la propuesta ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que el próximo lunes 4 a las 11 de la mañana comparezca, bueno, una reunión de trabajo privada el fiscal anticorrupción, licenciado Mario Ochoa, para ver qué tantos avances hay, bueno, desde cuando él nos trajo su informe hasta este día, qué avances hay, bueno, en todas las carpetas de investigación que se tienen en la Fiscalía Anticorrupción y ver qué nuevas denuncias se han presentado y cómo va, bueno, este seguimiento, porque es una demanda ciudadana, los ciudadanos, bueno, nos han expuesto a nosotros como sus representantes, bueno, que también quieren saber cómo van estos avances en la Fiscalía Anticorrupción. Ok, esto va a ser el próximo 4 de septiembre, va a ser abierto a todo público, va a ser aquí en sesión, ¿cómo se va a realizar este, pues, este protocolo? Pues, comentarte que va a ser una reunión privada, es en la Sala Mujica, por los temas, bueno, de relevancia y de, para no violar los debidos procesos, ni la presunción ni la inocencia, va a ser únicamente con diputados en la sala, en reunión privada, y bueno, queremos que ahí, este, bueno, se nos den estos avances, conocer estos avances que se llevan en cuanto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía, no se podrá agravar y no podrá estar ninguna persona que no sea únicamente diputados o el fiscal y su personal de Fiscalía, ¿no?, únicamente. Y bueno, por lo delicado, bueno, de los asuntos, no va a ser aquí en el Pleno, sino es en una reunión privada. Ok. ¿Cuáles son algunos de los asuntos principales que lo motivan o que los motivan a llamarlo al fiscal a presentarse, aclarando que es el fiscal anticorrupción? Pues, hay muchos temas, hay muchas denuncias, hay muchas, este, carpetas de investigación que se llevan ahí, y bueno, queremos, este, que él nos diga qué avances se han dado en, 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 en este, en general. Queremos saber qué, qué avances hay de, de todas, no nada más, bueno, en específico de unas, sino sería, en general, esta Fiscalía, cómo ha avanzado en estos meses, bueno, que lleva ya, este, el fiscal, este, en su trabajo. Queremos ver, bueno, cómo, qué avances hay en cuanto al trabajo que se está desarrollando. Ese es, ese es el, el punto, bueno, yo creo que en general es todo. Y ya estaremos, bueno, informando ese día, el lunes, de, bueno, de lo que nos informe. También nosotros, a, a ustedes, ver también si, si, si se ha avanzado y poder también, de alguna manera, bueno, darles, este, este, estos pormenores de esta reunión. Ok. Más que por acusaciones en sí, o por algunos casos, ¿no? En, en, en sí, sería más bien como para ver qué tal va el trabajo que está realizando. ¿Lo podríamos definir así? Sí, así será, así será. Es en general, digo, queremos saber el estado que guarda, bueno, la, la fiscalía y en general ver qué, qué, qué tanto se ha avanzado porque sí es de interés de, de todas y de todos los ciudadanos, tanto de nosotros también como diputados, bueno, ver qué, qué, cómo va el trabajo, bueno, del fiscal. ¿Cuál es su expectativa para esta visita? Pues yo la, la reservo hasta no platicar, este, con él. Después de la, de esta reunión ya daremos un, un posicionamiento y ya, eh, podríamos dar un, un, una declaración de, de esta expectativa si se, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, ya, bueno, en, en forma general hasta con no conocer los datos. Ok. ¿Algún mensaje que quiera dar a la ciudadanía respecto a este, a esta próxima reunión privada? Pues que confíen en que nosotros estamos al pendiente de todos estos temas, son de interés también para nosotros como representantes, bueno, de las y los ciudadanos y que confíen en que nosotros, este, estaremos al pendiente de que todas las denuncias que hay en esta fiscalía estén avanzando y por eso, este, es de interés que, que venga y que comparezca, bueno, a esta reunión el fiscal este, este día lunes. ¿Algo más que le gustaría agregar, diputado? No, pues nada más un saludo a todos, agradecer el espacio que nos dan el día de hoy a través de, de, de este medio tan importante para poder, bueno, informarles a las y los ciudadanos y decirles que desde el Congreso del Estado, bueno, están representados por nosotros y seguimos trabajando para que, bueno, se trabaje de manera honesta y que la justicia, y que se haga justicia también quienes hayan hecho, bueno, eh, mal uso de, de la función pública. Muy bien, muchas gracias. Gracias.